La estrella juvenil de la ranchera a nivel mundial llega Con ustedes, Cristian Nodal Yo me llamo Cristian Nodal Miro a tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto que quise y te quiero Todavía Adiós